Un chule de Fonvernic es una joven oriunda de la provincia de Buenos Aires, de Pehuajoque. La está rompiendo y hace furor, sobre todo en Instagram, con muy buenos covers de música. Y llega este fin de semana a Jujuy. Estamos en contacto por Skype. Chule, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. ¿Me están viendo o no? En este momento yo sí te veo. Te veo y la gente en su casa me imagino que también. ¿Ya estás en el norte? No, no, no. Estoy en Buenos Aires. Estoy con muchos ensayos, con toda la banda. Muy emocionada por ir para allá, pero viajamos para allá el miércoles recién. Primero se presentan en Salta y después Jujuy, ¿no? No, primero Tucumán, el 23 de mayo, 24 hacemos Salta y el 25 Jujuy. Bueno, Chule, que hace poco estuvo en Showmatch, ¿sí? Y también hace muy poco Sebastián Yatra y Reik, me decían acá en la producción, difundió un poco un cover que hiciste, ¿no? Y un tema de ellos. Sí. Sí, bueno, bueno, Showmatch me dio mucha exposición y lo mismo el cover de Reik y de Yatra que subí, que ellos lo repostearon en sus redes, me dio exposición por redes. Está buenísimo, la verdad que son formas de mostrarme a públicos nuevos y que no me conocen, además de yo sola por mis redes ir logrando que más gente conozca lo que hago. Bueno, ¿para qué seguir hablando si la mejor forma de comunicarnos quizás sea la música? Te hago una pregunta, ¿tenés una guitarra ahí cerca? ¡Ay, no! La tuya. ¿Qué? Está finada. Ay, no sabía que me iban a ver qué grande ahora. Y bueno, pero... Esto es televisión en vivo. Estaría bueno escuchar un cover o escuchar un poco de tu música para así poder invitar a la gente al Teatro Mitre el fin de semana que viene que van a estar, ¿no? Sí, de una No, ya dije como es Skype, dice, no sé No, bueno, sin presiones Ahí estamos viendo mientras vos buscás la guitarra si es que se puede, estamos viendo imágenes de uno de tus videoclips y también se van a sortear entradas para ir a verte en De 7 a 9, que es el programa de la mañana, así que la gente que quiera ir al Teatro Mitre van a estar sorteándose entradas el equipo de Nico Ramón, Dacori Passet y ahí escucho música, ¿qué pasó? ¿apareció la guitarra? No, rápidamente Ahí estaba bien, estaba bastante bien ¿Con qué vamos? Pará Vamos con un cover, ya que tanto estamos hablando de los covers Dale Esta se llama The Beat A ver No sé qué tiene tu mirar Será tu forma de bailar Cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos Y cuando te tengo en mis brazos Y cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí Aquí, 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 aquí Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, 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 aquí Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Muchas gracias, Chulia Que a la gente aplaude Bueno, mucho Este cover Este cover de Piso 21 Y me imagino que otros temas más Van a estar presentando entonces El 25 Bueno, el tema mío también Que es medio algo nuevo Que estuve buscando Tratar de despegarme un poquito De lo que la gente me conoce Y voy a estar tocando con banda también Así que no es solamente La guitarra y yo Pero bueno Es algo nuevo Porque si bien a Tucumán y a Salta Ya fui a tocar Nunca fui así presentándome Con un show más elaborado Y también mezclando reversiones De distintos géneros Con música mía Que fui sacando Y ver cómo responde el público Frente a eso La verdad que me emociona mucho Y me da mucha ansiedad Y estoy muy contenta Y además el teatro que te espera Acá en Jujuy Es muy bueno Con una acústica Que es valorada en todo el país Teatro Mitre El 25 de mayo entonces Sí, sí, exacto Bueno Chule Muchas gracias por este contacto Y te esperamos acá en Jujuy Muchas gracias a ustedes Espero verlos Estoy muy contenta de ir Y con mucha ansiedad Bueno, muchas gracias Muy amable Y le decimos a ustedes Que vamos a estar sorteando Entradas en de 7 a 9 Del programa de la mañana Así que Prendan la tele A los que quieran ir a ver A esta artista que llega Desde la provincia de Buenos Aires Música Música